Dicen que por las noches no más le iba puro en llorar Dicen que no dormía no más le iba puro en tomar jura que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto como sufrió por ella hasta la muerte la fue llamando Ay, 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 ay cantaba Ay, 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 ay reía Ay, 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 ay y oraba de pasión mortal María María y oraba y oraba a cantar esa casita sola con sus puertitas de par en par jura que esa paloma no es otra cosa más que su alma que todavía le espera que regrese la desdichada Cucur, Cucur Paloma Cucur, Cucur y oraba y oraba las piedras y oraba las piedras jamás Cucur, Cucur y oraba Cucur, Cucur y oraba Cucur, Cucur y oraba Caloma lleno me llores ¡Gracias!